¡Sigan, sigan, sigan bailando, que la sonora está tocando! ¿Qué pasa el mundo entero? Si el amor esto es tu amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, esta mañana me da luz para encender un día más Y la sonora te canta, con mucho sabor, ¿cómo? Medi Láser Perú Solo tú, frente a frente Siempre solos, aunque estemos con la gente Entre ellos no nos vemos Les hablamos, aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar, como el sol se lunda en mar Solo tú, esta tarde Me da luz para encender un día más Y en la primera trompeta Director de la Sonora, aquí en Chiclayo El señor Chibi Lucano Solo tú, a mi lado Haces bello lo mejor de mi pasado Solo tú, sabes darme Cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como no estoy junto a ti Solo tú, noche a noche Me da luz para encender un día más Muy buenas noches Nosotros ustedes Así empezamos Esta gran fiesta Preventi de fiesta Calú, resúdio Aquí en Chiclayo Y en todo el Perú Usted está esperando un día más ¡Sí! Usted estáuta Ayer 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 CC por Antarctica Films Argentina